Conduce Ronaldo, David Silva, Dybala, que bien se entienden entre ellos, entra en zona de peligro, Danilo, Dybala con la pelota, va a necesitar apoyos para continuar, entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla, Casemiro, Deco con el cuero, libre directo al poco del comienzo del encuentro, con disparo, han aprovechado muy bien esa falta y vaya gol. Gracias.